¿Qué es el recorrido de la obra pública? También rutas importantes que conectan a esta localidad con otros territorios de la región. Estuvo el gobernador de la provincia, una hermosa jornada. Laura, la verdad que la disfrutaste mucho, te tocó cortar la cinta, fue un buen momento. ¿Cómo andás, Gustavo? Bueno, gracias por visitar una vez más Levalle y por poner y llevar todo lo diario de nuestro pueblo a los oyentes y a todos los que te ven. La verdad que sí, que fue un momento muy esperado, más allá que ya habíamos tenido la inauguración al inicio de obra acá en la localidad, donde vino el gobernador Schiaretti en ese momento, donde estaba Fede como intendente. Ahora nos tocó la culminación de este tramo y bueno, la verdad, como le dije personalmente al gobernador, o sea, nuestro agradecimiento y tenerlo acá y ver todo lo que hace por los pueblos y por el sur y por el interior del interior, como él dice, es maravilloso porque necesitamos mucho, nosotros en estos pueblos necesitamos mucho la presencia de la provincia porque obviamente sin la provincia hay cosas que, sin el apoyo de la provincia hay cosas que como pueblo no lo podemos hacer y esta fue una gran obra y que pudieron terminar, que pudieron concretar a nosotros como pueblo, tanto nosotros como las localidades vecinas, nos ha cambiado un montón, nos ha cambiado un montón el tema de la, primero para ir a tanto Río Cuarto, a Córdoba, o sea, la ruta no es como transitar en la ruta 7 porque la ruta 7 sabemos que es una ruta con mucho tráfico, esta ruta nueva aparte, aparte la unión de los pueblos, el tema de poder hacer, de los campos poder sacar sus productos y sus cereales, obviamente con mayor facilidad, sabemos que los campos, los caminos rurales siempre dan mucho trabajo y a todos los productores que les toca ahora tener la ruta cerca o poder acceder por la ruta, sí, obviamente, esto es mío, ¿no? Personal, como intendente, como con todo lo que cuesta hacer una obra, sí les pido a los productores el tema de los camiones, que traten de no pasarse de kilos para que las rutas duren, porque si no estas rutas, si uno se pasan de kilos en los camiones, sabemos todo lo bueno que es, que produzca mucho el campo, pero tendremos que sacar más camiones y no pasados porque las rutas, si no, no van a durar el tiempo que tienen que durar y después el tema de los baches, los sufrimos todos. Era esperada la presencia del gobernador, ¿pudiste intercambiar algún tipo de opinión, alguna inquietud? Sabemos que fuiste con carpetas en la mano, que presentaste algunas cosas, que el ministro Calvo estuvo cercano. Sí, estuve, yo me fui primero a la inauguración a acompañar a Sergio Gómez, a Montelos Gauchos, estuve ahí, así que también ahí pude estar con el gobernador unos minutos, después me volví antes para estar en la ruta, teníamos que estar en el corte de cinta, los dos intendentes de las localidades que nos correspondía hacer el corte y la verdad que sí, fueron a intercambiar unas palabras, por ahí unos chistes, en algunas fotos nos vemos riendo, intercambiando sonrisas, porque bueno, obviamente, como decís, me aparecí con tres carpetas, tres proyectos, que bueno, para que estudie, él me prometió que iba a venir a la localidad, yo calculo, estamos muy próximos a inaugurar las viviendas semillas, estamos a un mes y medio, así que lo vamos a invitar a que venga, que nos acompañe en ese momento y obviamente le dije que antes leyera todos los proyectos que le mandé para ver si nos ayudan algo, o sea, son proyectos, bueno, sumamente, los tres, sumamente es necesario para la localidad, uno es el desvío de la traza del tránsito pesado, que la verdad que es un tema que nos preocupa mucho, porque el tránsito pesado pasa por una de las calles del pueblo y la circulación vehicular por ahí está bastante anegada y es un peligro. Otro proyecto es toda una batería de baños y el techo del playón municipal para poder tener un playón digno y la pista Atletismo, que en su momento todo lo que fue Atletismo, reivindicarla y darle de nuevo el protagonismo que tuvo todos los deportes en esa pista, pero obviamente tenemos que tener baños adaptados y un techo al menos para que los chicos que puedan hacer uso, los chicos y gente grande, o sea, de ese playón no puedan, está acomodado, está lindo, lo pintamos el año pasado, les falta el techo. Y el otro proyecto que le presenté, la verdad que es para un barrio del pueblo que necesitamos, el barrio Matadero, terminar con las cloacas de ese barrio, hoy es una obra que es cara, o sea, nosotros tenemos cloacas en parte del pueblo, en partes no, y es un barrio donde se necesita mucho el tema de las cloacas, es un barrio que todavía tenemos calles de tierra ahí, entonces aprovechar también, antes de que podamos hacer alguna vez el asfalto, podamos ver el barrio con asfalto, hacerle las cloacas y dejar de tener problemas con todo lo que es los líquidos cloacales, que sabemos que para convivir con eso no es grato, ¿no? Nosotros en algún momento cuando dialogamos y te visitamos, entendíamos que uno de los problemas que además de esto que estás planteando, o te ocupaba y ocupaba mucho la atención de todos ustedes, tenía que ver con un basural a cero abierto, había que cicatrizarlo. Estuvimos nosotros recorriendo otras localidades, Coronel Moldes, en este momento se está haciendo un trabajo, ahí nos dijeron, de acá nos vamos a Levalle, hay soluciones para la gente de Levalle, hay expectativa para que eso se concrete. Sí, mira, la verdad que bueno, también agradecerle a toda la gente que está en Ambiente, porque siempre me recibieron súper bien, con la ministra Victoria Flores también, siempre he tenido el mejor diálogo y siempre dispuestos a poder ayudarnos, y estuve hablando con José, que está en Moldes, vino a ver el basural, vino a ver en qué nos podían ayudar y obviamente decidieron autorizarnos a poder sanear el basural, planteándome que sí, la provincia tiene muchos basurales y cosas por hacer, entonces decir, bueno, estamos en una lista de espera, y si no, ellos nos ayudan, nos van marcando y lo podemos hacer nosotros como municipio, con ayuda de productores y empresas. Estuvimos justamente esta semana, me junté con gente del Consorcio Caminero, con gente de la Sociedad Rural, con empresas ACA, bueno, con Dreyfurt no me pude juntar todavía, que son todas empresas que están sobre ese camino de la Ruta 7 Vieja, donde está el basural, y todos dispuestos a colaborar, así que, bueno, con la autorización y con la guía de lo que es ambiente, calculo que en cualquier momento vamos a empezar a sanearlo, obviamente lo que le pedimos también al pueblo en general y como productores, la gente que vino en otros días y la gente de ambiente, una vez que esté saneado, sí pedimos al pueblo que nos ayude a mantenerlo, o sea, eso después se va a mantener limpio, se hará playa de camiones para las empresas que están ahí, podrán hacer uso para que paren los camiones y no aneguen el camino, sabemos que es un camino que no es muy ancho, y hoy con semejantes máquinas y semejante movimiento, el camino casi que es de una sola mano, o sea, cuando van las máquinas, uno tiene que esperar a que pase la máquina para poder seguir. La verdad que se ha hecho un punto de empresas industriales, de ganaderas y agroganaderas de la localidad y ojalá se pueda seguir extendiendo. Es un punto donde también en un momento que se habló y se dijo también con la autorización de la gente del proyecto, donde va el Parque Solar, el Parque Solar va en este camino, o sea, en el campo, como el parque eólico, pero de este lado, o sea, no va junto con los aerogeneradores. Entonces creo que es el momento para mantener todo limpio y hacer todo un parque industrial en esta zona de Levalle, y bueno, con la ayuda de todos. Hablaste de un emblema que es el parque eólico, no para decrecer, veníamos en la ruta, ya vemos, por lo menos de lo que nosotros vimos, vimos 10 máquinas ya empezando a trabajar. Sí, están las 10 montados, o sea que ya estamos, calculo que el 11, que es el último del Levalle 1, porque los han nombrado a los dos parques como distintos, van a estar la semana que viene, calculo que ya ha montado y empezarán con todo el tema de que empiecen a funcionar. Están todos sin funcionar, por lo que dijeron la gente de YPF, que nos informaron, estarían funcionando mediados de agosto este primer parque, y después irían a empezar a montar los aerogeneradores del segundo parque, que tienen 14 por montar allá. Así que la verdad que sí, justamente recién hablaba con gente que me encontré en la calle, de cómo ha cambiado el paisaje turístico de Levalle cuando uno viene por la 7, vemos semejantes aerogeneradores montados y la verdad que es un orgullo, como Levalle como pueblo nos ha cambiado un montón. Primero, como gente del pueblo, como comunidad, nos costó un poco aceptar el que era una obra de que no nos dejaba beneficios económicos en la energía, ¿no? O sea, la factura de luz la vamos a ir pagando igual. Sabemos que hoy son caras, que nos cuesta, que la economía de todo está brava, y entonces no entendíamos como pueblo por qué semejante parque eólico no nos iba a traer un beneficio en el tema de la luz. Sabemos que todo lo que es la energía que generen va a estar inyectada a la red interconectada nacional, pero sí nos ha dejado como, obviamente, desde el municipio, con la cooperativa y con el pueblo, vamos a tratar de sacar algún beneficio. Serán proyectos a largo plazo, pero vamos a lograrlo. Pero nos ha dejado al pueblo, más allá de todo lo que es el crecimiento de la economía local, que los comercios vendieran más, que las casas se alquilaran, que el movimiento, toda esa economía local en este año y medio ha crecido un montón, nos ha dejado ganas de seguir haciendo cosas por Levalle y decir acá se puede hacer cosas. Y la verdad que hoy somos envidia de un montón de pueblos de la zona, porque todos quisieran tener el parque eólico en su entrada del pueblo, o el parque solar por hacerse, y bueno, nos tocó a nosotros, tenemos que súper aprovecharlo y sacar todos los beneficios que podamos de eso. Estamos próximos a que cumplan 121 años de vida, muy poquitos días. 9 de julio es la fecha en la que se celebra, pero ustedes arrancan con las actividades de festejo del día anterior. Señor, ¿en qué contexto contale a la gente del territorio? Porque además va a haber una convocatoria importante a la que se puedan ir sumando. Sí, bueno, el 9 de julio es el Día del Pueblo, o sea, más allá de ser el Día de Independencia, es un acto doble. Festejamos el cumpleaños del pueblo, 121 años, como bien dijiste. Y bueno, siempre es característico de hacer algo importante para ese día. Nos toca un día, nos toca siempre en temporada invernal, no tenemos la gracia de tener el festejo del pueblo en otra época más linda, pero así todo, le metemos un montón de pila y hacemos unos lindos actos. Aprovechando el feriado Puente del 8, hacemos todo lo que es la actividad artística, esperando el 9 de julio, esperando el cumpleaños, el día 8 en el Salón de Estudiantes, donde vamos a tener desde las 6 de la tarde números folclóricos. Todos los talleres folclóricos municipales van a estar presentando números, van a estar gente que canta, van a estar los vinales, los sureños, va a estar el trío Viruta, va a estar Romina Ambrosio también cantando. Y vamos a cerrar después de las 12 de la noche con una banda de cuarteto, los Sopra Fortunes, que son de Río Cuarto, donde canta un chico que era de acá de Levalle, Ezequiel Guzmán, así que vamos a tener la presencia de ellos para cerrar bien arriba con un poco de cuarteto. Obviamente, al otro día tenemos que estar todos óptimos para el acto del 9 de julio, porque al otro día es el acto. Así que en ese día del 8 se invitan a los artesanos, a los artesanos que presenten ahí en el salón también sus cosas y se van a presentar todo lo que es los talleres que se hacen acá en la municipalidad. Sus cosas de mosaiquismo, de costura, todo lo que van haciendo, también lo van a presentar en ese momento para que la gente, más allá de escuchar, les invitamos a que vayan con mate, con reposera. Va a estar el salón organizado con sillas, pero siempre sillas faltan y la jornada va a ser larga, desde las 6 de la tarde, los que nos cuesta irnos, estamos todo el día ahí. Así que los invitamos a que nos acompañen, que hagan el recorrido con los artesanos. Van a estar las dos cantinas, como es habitual, en el 9 de julio. Acá tenemos muy organizado el tema de las cantinas y el 9 de julio siempre realizan las cantinas las dos instituciones, los dos clubes de fútbol, Independencia y Estudiantes. Entonces, en el mismo salón va a tener la cantina Estudiantes y la cantina Independencia, donde van a poder degustar cosas dulces, choripanes, panchos, papas fritas, todo para todo el día, pasar todo un día ahí esperando el 9 de julio y compartiendo una jornada gratuita, todo gratis. Nada de pagar entradas, como habitualmente lo hacemos. Y bueno, ayudando en este evento a los dos clubes para que recauden algo, para continuar. Sabemos que está difícil, entonces siempre es ayudar a una institución que al menos con la recaudación de una cantina puedan tapar huequitos de gasto de las instituciones. Sí, pero el 9 también hay una jornada que convoca, hay celebración y eventos importantes. El 9 de julio, el día del acto, el acto protocolar, bueno, ya hace rato que tenemos organizado un paracaidismo, así que vamos a tener la presencia de paracaidistas en nuestro pueblo, donde van a bajar con las dos banderas, la bandera argentina y la bandera del pueblo, haciendo honor al Día de la Independencia y al Día del Pueblo. Así que el acto para poder apreciar ese evento de paracaidismo lo vamos a hacer en la pista de atletismo. Es la primera vez que sacamos un acto del 9 de julio de la plaza. Si bien vamos a, vamos como las autoridades, vamos a venir a izar la bandera antes del acto, porque tiene que estar izarla, después nos vamos a trasladar y el acto protocolar se va a hacer en la pista de atletismo. Así ahí mismo podemos ver todo el desfile de caballos, que va a ser también en la pista de atletismo, o están todas las agrupaciones gauchas, creo que son más de 120 caballos que van a desfilar en la pista y después van a salir a recorrer en las calles del pueblo. Y después vamos a ver los paracaidistas que van a caer ahí en la pista con las banderas y van a entregar las banderas. Y a la tarde, acá en la plaza, después de que vayan a comer el locro del 9 de julio, le toca a la iglesia, acá en el pueblo tenemos también organizado el tema de los locros, las instituciones tienen sus fechas para hacer locro, y este 9 de julio le toca a la parroquia, así que el que quiere comer locro, le van a comprar las porciones de locro a la parroquia. Los invitamos a la plaza, en la plaza va a haber un DJ que va a poner música, va a haber una pantalla donde hay que ir pasando distintas informaciones de la municipalidad, y van a estar autos de carreras, autos antiguos, karting, cuadriciclo, moto, todos los que nos hemos invitado a todos para que nos muestren al pueblo toda esa parte deportiva que por ahí uno, no es que nos olvidamos, pero siempre decimos el deporte, lo relacionamos con vole, con hockey, con fútbol, y nos olvidamos de esa parte de automovilística que tan importante es, y que dejan mucho cada uno de los que compiten en eso, así que los invitamos a exponer sus vehículos, sus máquinas, acá en la plaza para que la gente lo pueda venir a ver, un rato, tipo caída 6 de la noche, cuando empiece a caer la tarde y ya con frío, nos iremos cada uno a su casa, el otro día hay que trabajar, nuevitos, impecables, cada uno en su trabajo. Es interesante el panorama porque además la convocatoria, es interesante celebrar en este contexto, un nuevo aniversario de la localidad, de la ciudad, para nosotros es marco de referencia, y además hacer extensiva la invitación a la gente del territorio que nos ve en tantos lugares, de que puede venir, sumarse, participar y es todo gratuito. La verdad que sí, la verdad que todo el evento, desde lo que es el lunes a la noche, con los eventos folclóricos y lo que es en la plaza acá, son todos eventos gratuitos, obviamente que tanto, como te decía recién, las cantinas en el salón, como los puestitos que se pongan acá en la plaza, se les permite poner para que hagan una recaudación, pero es todo totalmente gratis y los invitamos a que nos acompañen. En el acto también va a estar la banda municipal de La Baulace, Laureano Herrera, van a venir a acompañarnos con su banda, van a tocar el himno, lo va a cantar una chica de acá, acompañada por el lenguaje de señas también, o sea, el himno lo va a tocar la banda, lo va a cantar una Alicia Jiménez, que nos va a acompañar cantando el himno, y un grupo de chicos que toman el curso del lenguaje de señas, lo van a cantar en señas también, así que también es muy lindo, es muy lindo ver eso, que no siempre nos vemos en los actos, ni las bandas, ni cantando el himno con lenguaje de señas. 121 años celebra la localidad de Levalle, estuvimos acompañando lo que es esta presentación, esta información que nos brindan, en función de que tengamos en agenda esa expectativa, fin de semana largo, esto implica la posibilidad de poder estar acompañando a la gente de todo el territorio estos eventos, y además con Lala ir conociendo lo que deja como conclusión, lo que fue este recorrido, esta inauguración de rutas, y la presencia prometida del gobernador de la provincia, en esta localidad. Hacemos periodismo responsable.